Presenta este programa Consejo Municipal de Rosario Concejalas y concejales visitan todas las escuelas Distribuyen materiales didácticos Y dialogan con la comunidad educativa El Consejo en tu Escuela No volverán Ni la gordilla, ni el turco a cantar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos nuevamente aquí en Butaca 1. Bueno, contentísimos porque acabamos de vivir hace muy poquitos días. Hace un par de días la fiesta, la tan esperada fiesta de los premios La Gordilla. Estoy aquí con Ana Provenzano, con Kike Serafini. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Y reponiéndonos? Sí, me imagino, me imagino. Fue algo demasiado para nosotros. Fue maravilloso realmente lo que hemos vivido esa noche. Y este programa vamos a ir reviviendo todos esos momentos que pudimos vivir allí con tantos actores de nuestra ciudad. Es verdad, es verdad. Y de localidades vecinas. Así es, pero yo siempre decía a veces cuando hacíamos los premios La Gordilla que nos faltaba, nos faltaba llegar a elencos, había un montón de actores que no conocíamos. Bueno, esta excusa del premio manejado de esta manera, esto que nos propusimos ver todas las obras y de hecho que recorrimos más de 50 obras, que las fuimos a ver, Ana, Kike, yo, esto nos llevó a conocer verdaderamente todo el material que existe en Rosario y que un poco ese es el objetivo de este programa, mostrar nuestra cultura y visibilizarla. Y que fue muchísimo variado y por momentos deslumbrante. Y tenerlos a todos allí en la platea del Teatro de la Comedia fue realmente una emoción muy grande, muy grande porque esa alegría, los que recibieron el premio La Gordillo, esa forma de recibirlo, esa emoción, bueno, realmente nos colmó. Todavía nos queda la adrenalina, porque es reciente, dos días atrás. La adrenalina y las ganas de volver a empezar. De volver a empezar, bueno, ahora nos tomamos, es increíble que estemos en diciembre, que estemos terminando este ciclo 2022 y ya estamos pensando en el 2023. Todo un abanico de obras que ya nadie se va a sorprender de que van a haber más de 50, 60, a lo mejor llegamos a las 70 obras, vamos a intentar extender un poquito más este espacio. Y ya no es sorpresa para nadie, ya usted que nos sigue toda la semana, ya sabe que en Rosario existen toda esa cantidad de obras. Y que no las trajo Butaca 1, existían desde hace muchísimos años. Y toda esa cantidad de salas. Claro, tal cual, tal cual. Porque muchos, hasta los mismos rosarinos, desconocían las salas que hay acá en Rosario. Bueno, vamos a comenzar entonces a vivir todos esos momentos. A lo mejor usted no pudo ir al Teatro de la Comedia el miércoles pasado. Bueno, lo vamos a vivir acá, vamos a ver las emociones máximas de esa... Ya lo creo. Como se dice en el fútbol, la emoción máxima. Bueno, la vamos a revivir porque realmente fueron muchas, muchas emociones que pudimos allí compartir con nuestros queridos actores. Por supuesto. Y los que no recibieron el premio, vuelve la lucha y la posibilidad este año próximo, con nuevas obras, con nuevas propuestas. Bueno, y como siempre decimos, estar nominado ya es importante. Ya es importante. Pero a lo mejor aquel que no quedó nominado quedó medio triste. Pero bueno, el año que viene se renueva todo. Tiene la posibilidad nuevamente de ir, de llamarnos para que nos enteremos, una forma de inscribirse, digamos. Y algo muy importante que es mejorar. Porque a veces el Teatro de Rosario, por la falta de difusión que ha tenido siempre, el actor por ahí dice, bueno, lo hago más o menos. Y total, vienen mis amigos, vienen mi familia nada más a ver. Bueno, ahora estamos intentando que eso no ocurra, que venga público genuino. Entonces, nos vemos obligados a mejorar en lo que hacemos y por ahí ligamos un premio. Sí, sí, qué le parece. Bueno, vamos a ver las imágenes. Vamos, vamos. Por supuesto. Bueno, agradecerle buenas noches a todos. Muchísimas gracias a usted. Y agradecerle la hechura, la conjección, el diseño, la paciencia a todos los que nos ayudaron. Familia y asistentes. A Micaela Becerra y a mi mamá, Ana María Leal. Un agradecimiento a Yelenco, que conoció nuestra propuesta. Y el premio va dedicado al público. Y es el que se sentó en cada una de esas butacas para ver una cinematografía que después nos irá a poblar de actores y que era algo bien para pasar. Muchas gracias. Este premio se lo dedico a mi querida compañera, mi esposa, Ana. Durante 50 años, a Ana María Pazuelta. Y también a mi querido círculo mío, Roxana y a mi nieto. Agradecemos este premio de parte de Omar Serra. La que no se pudo presentar hoy. Pero bueno, muchas gracias. ¿Qué fiesta tuvimos? Ahora una pausa y ya volvemos. Ganache Pleasure abre en su segundo local de chocolates y vinos. Los mejores chocolates elaborados en distintos lugares del país y cuidadosamente seleccionados están aquí en Rosario para vos. Ganache Pleasure sigue creciendo con la mejor calidad para que puedas conocer el verdadero chocolate. Te esperamos en 3 de febrero 1225. Centro de cirugía plástico. Centro de cirugía plástica Oroño. Doctor Orlando Dalpino. Y centro de estética Oroño. Encontranos en Boulevard Oroño 718. Teléfonos 445.100 y 445.300. Leggy Bike, tienda de bicicletas. Contamos con la línea más completa en repuestos y accesorios y a los mejores precios. Trae tu bicicleta a Leggy Bike y te la reparamos. Armamos bicis fixi personalizadas. Leggy Bike. Encontranos en Avenida Provincias Unidas 1642 Pegadicto al Puente de la Autopista Rosario Córdoba. Con más empezamos a escribir esta obra en medio de la pandemia, en medio de ritmo. Y salió como resultado esta hermosa obra de teatro. Es un placer hacerla cada vez. Muchas gracias. Sí, una experiencia que arrancó de la pandemia. Quiero decir que necesitamos, además de una ley de humedales, una justicia con compromiso ambiental. Nada más. Gracias. Mis dedicatorias son para mi maestro Marcos Saotri, egresado de la Escuela Nacional del Teatro de Títeres, a mi hija Sofía y a mi compañera de ruta del Grupo Grappa, la Pato Altamirano. Y a todos esos maestros titiliteros que vinieron recorriendo el mundo. Gracias, Matir. Por paz, paz y trabajo para todos. No ha sido bueno para esta esposa, pero más que nada agradecer a Matir por el trabajo que está haciendo desinteresadamente y tratando de potenciar esto que nos gusta hacer, que es TEAT, en este caso el Teatro Musical. Así que estamos muy agradecidos. Saludamos a todo el elenco y a toda la gente que nos apoyó en este proyecto. Y en especial a los chicos de 032 que han dejado todo el corazón. Una productora nueva y los años que están trabajando mucho para que todos puedan cumplir el sueño de poder hacer su obra de teatro. Gracias. Gracias. La verdad que hay 15 años, estamos haciendo este espectáculo. A veces me siento el chavo del ocho. Pero bueno, es dejar los 15 años de caneleras con esto, para mí es un gran mimo. Así que gracias, Claudio. Gracias a todos. Y nada, ¡aguánte teatro, loco! Agradecer a las emisiones de todos independientes. Agradecer profundamente a Matir, a Butaca 1, a la banda Rital del Fondo que siempre hace la vuelta en el tiempo. Agradecer a cada compañero, a cada compañera que banca la parada cuando algunos votos tienen la rama haciendo de la política una cosa especulativa y de apreción personal en la que no creemos. Lo que aprobamos el año pasado es que creo que este reconocimiento es por eso. Fue un profundo trabajo colectivo que explicó que los y las protagonistas estén en la mesa de discusión, que fue la administración de la sala de estar independientes. Quiero estar acá, en esta celebración, celebrar con todos mis colegas. Así que nada, estamos contentos de esto, agradecidos por la organización y contentos de estar acá arriba, por supuesto, recibiendo esto. Por más celebraciones como estas. Muchas gracias. Agradecer, no solamente, bueno, soy feliz de trabajar en este espectáculo, pero agradecerle a uno de los espectadores que más veces ha visto la medicina de Molina, y creo que la mayoría de las subes del Teatro de Rosario, el amigo Sebastián que está acá. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue un trabajo conjunto, así que es de los dos. La verdad que fue un trabajo conjunto, así que es de los dos. Doctor Rodolfo D'Alpino, cirugía plástica, Santiago 1354, 440-1755. Doctor Rodolfo D'Alpino, Royal Cell, de Guille de Toma, todo para su celular. Accesorios, repuestos, servicio técnico, ventas, por mayor y menor. Estamos en pedidos ya. Visítanos en Mendoza, 1457, o en Mitre, 1163. Royal Cell, estamos conectados. Ganache Pleasure abre su segundo local de chocolates y vinos. Los mejores chocolates elaborados en distintos lugares del país y cuidadosamente seleccionados, están aquí en Rosario para vos. Ganache Pleasure sigue creciendo con la mejor calidad para que puedas conocer el verdadero chocolate. Te esperamos en 3 de febrero 1225. Sergio, ¿cómo andás? Vos sabés que puse césped sintético en la terraza. Los chicos están enloquecidos. Sí, pero ¿y los perros no te van a hacer pi y esas cosas? No, es completamente lavable. A las mascotas les encanta. Y lo podés comprar en Rosmader pisos. Sí. Y te hacen el mejor precio del mercado. Ellos son importadores directos. ¿Y lo colocan ellos también? Si querés, te la colocan. ¡Ah, mirá qué bien! ¡Mirá! Así le caso a Sergio. Anda a Rosmader. Pisos, porcelanatos, césped sintético. Pisos vinílicos. Calidad garantizada. Avenida Francia 2151. Pedí presupuestos al 156-743-626. Rosmader. Vamos en Butaca 1, reviviendo lo que fue la fiesta de los premios La Gordillo, realmente impresionante, donde ahora vamos a ver los principales premios, los últimos que se entregaron, que fue realmente muy emocionante verlos allí recibiendo y con toda esa emoción, porque nadie sabía que iba a ganar, quién iba a ganar. Esto fue, está el condimento especial que ha tenido esta entrega, el hecho de la terna, la nominación, y no saber quién va a ganar. La verdad que fue una sorpresa para muchos. Tal cual. Lo bueno es que el objetivo logrado, que no trascendió nada de quién iba a ser el ganador. Eso fue positivo para Matir, ¿no? Así es. Por eso, vamos a revivir estos momentos. Para muchos que nos están viendo, también va a ser una sorpresa, porque por ahí no pudieron ir a la fiesta. Bueno, van a saber quiénes fueron los ganadores. Así que, bueno, vamos con las imágenes. Ay, perdón, yo estoy muy emocionada. Gracias. Gracias, Mati. Anita. Gracias, Ruedo, que tiene cuatro años de carrera en este grupo. Estoy muy feliz. Quiero agradecer mucho a quien me subiera a la primera vez en el escenario. A ti, mi peluza. De Dios. Matito, que me regaló tantos personajes. Te quiero tanto. Y como no agradecer por este personaje, a quien me dio la posibilidad de hacer Teatro Nueva Mundos, con quien fui parte de los que me someto durante muchos años. Muchas gracias, por lo tanto que me regaló este personaje, Antonia. A mi querido Domingo, Marta Pachi. Gracias. Gracias a mi amiga Sandra Carl, porque yo acabo de venir. Y es tuyo, amiga. Lo digo como para mí que me estaba en la comunidad acá, no lo puedo hacer. Todas las chicas que también lo quiero mucho. Te dedico este premio a todos los públicos, todas las que ustedes me siguen. A mi familia, que quiero mucho, mi nieta, a mi hermano, que está acá. Y a mis amigos, a mis amigos, gracias, gracias. 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 Yo les quiero agradecer a Tivi, a las salas de Teatro Independiente, porque todos los días militamos para que los espachas estén para todos los doctores que pudieron hacer estas obras. Así que le agradezco a los elencos y a Tivi. A Tivi, a Ana Procesano, por mantener este premio en otros años, que ya se dejaba en el 2012. Es genial, no sé si es genial, pero si sigue así, se siente de otra manera, que es muy alucinante. Agradecer un salenético en la domina, este premio es para ellos, también para mi viejo, Mario Vitalecchi. Bien, y antes de llegar a los rumores, los rubros principales, los últimos rubros de esta entrega, vamos a ver estos momentos que verdaderamente fueron muy emocionantes en la fiesta de los premios de la Gordilla. ¡Gracias! 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 recibo yo creo esta distinción con total humildad y creo que es una distinción a ser feliz porque realmente soy muy feliz escribiendo teatro soy muy feliz estudiando dramaturgia hoy leía un párrafo de Carlos Martel en ese maravilloso libro de Felipe Piña donde dice, Carlos Martel, he pasado días en donde no tenía ni hierba de ayer secándose al sol pero he tenido como nutriente el amor al canto el amor a mi profesión y yo puedo decir que tengo como nutriente el amor a mi querido teatro de Rosario en primer lugar, bueno, agradecer a Matir fundamentalmente este trabajo de visibilización que para nosotros es maravilloso y en segundo lugar, plantearle para la próxima si este premio podría ser troquelado porque yo en este momento me gustaría compartirlo con todos los compañeros que estaban ahí bueno, los amigos, pero aún atrás que fue mi primer maestro realmente, 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 por acá le daría todo este premio y me quedaría con este gracias decir que una trayectoria es un recorrido colectivo entonces lo comparto con cada actriz, cada actor cada director y directora compañeros técnicos, vestuaristas todos los rubros que conforman la lealtadidad y que me acompañaron a poder hacer esto que tanto me gusta a mi familia, mis amigos que están todas allá atrás que están todos los rubros que los hago a Gianni Micaeja en Reverb y a Messi también, para Messi la verdad que tener en cuenta a cada compañero y a todas compañeros que trabajan en el Teatro Independiente que hacen un esfuerzo enorme que le dan un nivel de profesionalidad tremenda al Teatro Independiente también es para cada uno de ustedes estos premios y si lo que nos interesa es que cada vez una más público nuestro teatro queremos hacer teatro muchas funciones por eso, de paso que estoy acá digo, está bueno que el Teatro Independiente empieza a hacer una política de Estado de la provincia y de la municipalidad están buenas las culturas oficiales pero hay que aportar más al Teatro Independiente Gracias a ustedes por haberme apoyado, empujado dando toda la fuerza para que se siga adelante le damos aplauso porque sin vos, que sos un viejo no hubiese podido llegar a salir y sigan adelante te quiero mucho y bueno, ya ven lo que hizo él dice, sí, maravilla, yo desde lo que pude de la legislatura de la legislatura está aquí con el presidente diciendo Susanita no sé por qué muchas gracias muchas gracias gracias esta noche de los premios La Gordillo verdaderamente la noche de Rosario ha brillado las estrellas Rosario ha brillado con luz propia eso no hay que olvidarlo lo más importante gracias gracias viva el Teatro Independiente viva el Teatro y nos encontramos el próximo viernes como siempre por Somos Rosario con más Butaca 1 a las 23.30 repetición a las 19 el día sábado gracias y hasta la próxima presentó este programa Consejo Municipal de Rosario concejalas y concejales visitan todas las escuelas distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa el consejo en tu escuela que espera un día cantar como Galvez